Gracias por el cambio en estudios, es importante las acciones de seguridad y justicia que están llevando distintas instituciones para poder combatir el contrabando de cerdos. Para ello nos encontramos con representantes de Apuwa que nos estarán dando detalles ya que este problema está generando una pérdida para el fisco en un promedio de 115 millones de dólares anuales. Licenciado, ¿cuál es el panorama por parte de Apuwa? Mire, básicamente el panorama por parte de Apuwa es apoyar a las autoridades para que se lleve a cabo una investigación y se trate de parar el problema. No solo Guatemala está perdiendo sino también el porcicultor, porque debido al exceso de producto en el mercado el precio ha bajado mucho y muchas veces el porcicultor para poder vender a sus animales los vende por debajo del costo. Entonces la función de Apuwa es defender a sus agremiados para que volvamos a tener un precio justo en los productos que se producen. La carne en sí en los mercados no ha bajado ni ha subido de precio, es el intermediario el que se ha quedado con ese fruto de la negociación. Entonces de alguna manera el consumidor final no ha notado ni beneficio ni perjuicio en el contrabando. El porcicultor sí lo ha notado y el fisco al no percibir los ingresos, ¿verdad? Ahora, previo a que se pueda importar animales de México debe tener un permiso de sanidad animal de Guatemala. Y sanidad animal de Guatemala no da ese permiso porque los cerdos mexicanos tienen virus que los cerdos guatemaltecos no tienen. Y entonces es un riesgo para que se enferme toda la producción de Guatemala y esa es la razón por la cual no se puede traer cerdo de México a Guatemala. ¿Está hablando de controles ahora en los mercados junto con las autoridades de seguridad y justicia? Mire, básicamente en el COICOM, que es el comité de contrabando que se estableció, lo dirige la SAT. Ahí se hizo como una ruta crítica a establecerse y se mencionó que se iban a hacer básicamente controles en los mercados para exigir documentación en el transporte de los animales y en los rastros para ver el origen de los animales. Y a los productores nacionales nosotros les estamos recomendando que cuando manden sus animales el camión contenga todos los documentos para que no se tenga ningún problema para establecer el origen de los mismos, ¿verdad? En promedio, ¿cuántos cerdos están ingresando procedente principalmente de México al país? Mire, es variable, pero podríamos decir que el promedio es de unos 4 mil a 3 mil animales a la semana. Y hay veces que es más. Y cuando ven situaciones como la actual, paralizan un poco y después vuelven a empezar otra vez. ¿Preocupante entonces para las empresas nacionales? Sí, es preocupante. Es preocupante porque hay personas que ya llevamos un año de estos movimientos y el precio sigue para abajo, sigue para abajo y el contrabando no ha parado. Y es que son diversas acciones que se están implementando. Cabe indicar que el Ministerio Público y también la cartera de Gobernación ha implementado una serie de allanamientos para determinar dónde está el origen del contrabando de cerdos que se ha establecido principalmente de México. Sin embargo, también la cartera de Agricultura ha anunciado que el próximo año podría estar impulsando lo que es un registro a través del cerdo. De esta manera poder determinar el origen y procedencia de la carne de cerdo. Este tipo de chip que se estaría colocando en la oreja del animal tendría un costo promedio de 50 centavos de dólar. Y es por ello que se estaría publicando dentro de poco en el diario oficial las medidas fitosanitarias que se estarían implementando. Otra de las acciones es regular el control del contrabando, ya que podrían estar ingresando al país enfermedades que estarían afectando, en este caso, a los cerdos nacionales y que de alguna u otra manera afectar la producción nacional. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales.